No sé que vas a venir mi amor ¿Qué? No sé a quién vas a venir No me aburro mi amor Estás aburrida Esté muy aburrida Muy aburrida Tengo aburrimiento en casa No sé qué hacer que te extraño No sé dónde está mi amor ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está el 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 papá? No, todo el tiempo no No, 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 yo sé Por favor te lo pido Vos sos muy querida, vos sabés eso Sí, pero... Vos sí No te quiero molestar, viste No te molestas, no? No te molestas con esas panzas lindas... Está en el norte, está en el norte. ¿Cómo puedo ver ya? Sí. Ay, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Y ahora voy a ir al barrio. Quiero venir conmigo con una reunión sindical. O si no, termino todo y después te vas a buscar y eso no salgo. ¿Quieres que vayas a ver el bobo? Reunión sindical. No me salen unos chistes, me volví a un burrito. No me salen unos chistes. 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 Nada, no te molestas conmigo conmigo. En algún momento encuentras un huequito de las 24 horas del día para tu mujer. Creo que te le hago esto rapidísimo. Te busco donde estés y bueno... Ya, ya. Cuidado. Ahí va, sí. Si, si, si. Si, si. ¡Ay!